Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Delincuentes rompieron el vidrio de un salón de belleza para hurtar lo producido del día. La sorpresa que se llevaron es que en la caja registradora no había nada de dinero. El propietario del local tuvo que amanecer allí para que no le hurtaran los equipos. Delincuentes rompieron el vidrio de la puerta principal de un salón de belleza en el municipio de Arauca para hurtarle lo producido. La sorpresa que se llevaron los delincuentes es que en la caja registradora no había un solo peso. Nosotros cerramos anoche alrededor de las 8 de la noche. La secretaria se desplazaba a su casa y pues yo respectivamente a la mía, como a las 10 recibimos una llamada. Una amiga me envió una foto, ella pasó por acá y me envió una foto y pues ya lamentablemente una de las hojas de la puerta estaba desintegrada. Nos vinimos, pues no, yo creo que no nos hace falta absolutamente nada, pues aparte de la pérdida del vidrio. Afortunadamente no hubo más nada, no hubo, pues en nosotros como no estábamos, pues afortunadamente no pasó más nada. Estuvieron por la parte donde está la caja, esculcaron, como no encontraron dinero, pues no volvieron a salir. Según el propietario del salón de belleza, el vidrio de la puerta se cayó por parte y eso alertó a la comunidad del sector. Yo paso a creer que el vidrio se vino cayendo como por partes. Cuando terminó de caerse por completo, que hizo un estruendo, los vecinos dicen que fue un ruido demasiado alto. Entonces paso yo a creer que las personas que estaban pues dentro se ahuyentaron. Entonces pues afortunadamente, vuelvo y repito, pues aparte de la pérdida del vidrio, no pasó más nada. Y afortunadamente fue una sola porque hubiesen sido las cuatro. Los vecinos vieron una persona en medio de dos árboles de la esquina del salón. Sí, la vecina de allí, la que vive aquí a dos casitas, ella dice que ella cuando oyó el ruido salió y que en medio de esos árboles había una persona. Pero ella dice que ella se asustó porque como eso es tan oscuro y que por aquí en ese momento no había nadie, ella dice que ella volvió y se entró. En ese momento fue que ella decidió empezar a buscar teléfonos y creo que consiguió el teléfono de Lady, llamó a Lady, Lady me llamó a mí y ahí pues nos vinimos y nos tocó aquí hacer ranchería. La Policía Nacional hizo acompañamiento en las horas de la noche anterior para brindarle seguridad al negocio. Sí, la policía estuvo, pues nos acompañaron en las noches, pues como no hubo así ningún hombre en concreto, ninguna persona en concreto por la cual pues pudiéramos culpar, pues no se pudo hacer mayor cosa. Ellos nos hicieron acompañamiento pues en la noche, dos, tres rondas y pues no, igual pasamos el informe, ya quedó el registro del intento de hurto, pero no, no se ha hecho pues así mayor cosa. Comerciantes piden más rondas por parte de la Policía Nacional y más alumbrado público en este sector del barrio Santa Teresita. La Policía Nacional